Hace solo 90 días hice mi primer Ironman, fue en Lanzarote y desde entonces todo el mundo me hace la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué te pones a nadar, a correr y a hacer bici de una manera tan loca? La verdad es que no tengo ni puta idea ni falta que me hace. No sé cuál es la respuesta a esta pregunta y tampoco voy a buscarla. Lo único que sé es que ahora estoy muy nervioso, que esto me hace muy feliz y que dentro de 5 minutos... ¡Ay, madre mía, no puedo ni hablar! Y que dentro de 5 minutos empieza el Ultraman de UK. Aquí estamos, en Gales, 8 tíos que estamos muy locos y que vamos a intentar hacer 515 kilómetros durante los próximos 3 días. 3 días en los que tenemos montañas, mucho que correr, unas cuantas cuestas, agua, este lago y muchos sueños por cumplir. Dicho lo cual, me voy tirando por ahí con estos 7 locos a ver si cumplimos o no nuestros retos y nuestros sueños. Vamos para allá, Ultraman UK, 31 de agosto de 2013. 6 de la mañana, esto es Gales, señora.